le tira a Rowling entre primera y segunda pasó de hit al rifle a Breu le dobló por segunda, le siguió para tercera suelta a Esteban Terry, el tiro bueno, le dio en el puesto, le quedó ahí mismo le llegó sin problemas hasta tercera base, Osvaldo Abreu hit para Raico Santos, el primero del juego amenazan los alazanes, temprano buen hit al rifle, sigue bateando muy bien Raico viene Benítez a Benítez le han pichado poco pero saben como le ha bateado a este picheo de Pinar de 9-6 y le han dado 8 bases por bolas